El premio Mamalala por lo que pedimos al representante de Triki Trakes, amigo Marcos. Bienvenido, se estrena como director y se estrena entregando premio, Laura. Así es. Que nos diga él a quién va dirigido este año. Bueno, la Filarmónica Triki Trakes siempre hace una distinción especial a toda la gente que... que bueno, que le ha dedicado muchísimos años y que ha hecho tanto por este carnaval. Y este año se lo queremos dar a Don Ramón Guimera por toda una vida dedicada al mundo murguero. ¡Guau! Esto sí que ha sido una gran sorpresa y muy positiva. Ramón Guimera, un enamorado de las murgas, uno de los grandes carnavaleros y además con tintes de historiador. Ahí está, Ramón Guimera. Bueno, pues mira el premio Mamalala que va para él también. ¡Qué magnífico! No me atrevo a certificarlo, pero me parece que es la primera vez que el Mamalala lo recibe una persona y no una murga. Exacto. Pues no me equivoco en eso, exactamente. Ramón Guimera, al que consideramos los que le tenemos aprecio y muchísimo respeto. Uno de los auténticos historiadores del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Este señor fue el creador, el escritor del fantástico libro 75 años dando la murga, entre otros. Porque además se atreve con carnaval no solo de Santa Cruz de Tenerife, sino de otras localidades del archipiélago. Ramón Guimera, fundador de Los Piotinos. Imagínense ustedes en la década de los 70. ¿Qué sabes de murgas, Alexis? Bueno, más que saber, me lo han contado. Entre otros.